Hola, hoy vamos a ver cómo integrar notas al pie o notas al texto, que es una cosa que nos piden mucho en nuestras tareas. Entonces, en esta parte me están pidiendo que haga un marco teórico. Y que me dicen que en el marco teórico debo de expresar o exponer un resumen de la principal información que retome de mis fuentes de información, de mis fuentes de consulta. Entonces, yo aquí tengo la lista de mis fuentes de consulta. Todas estas son las fuentes que yo revisé para hacer mi actividad, mi tarea. Y me dicen que tengo que hacer un resumen de cada una de las fuentes de consulta y ponerlas en el marco teórico, ¿no? Entonces, yo retomo la primera fuente de consulta, que es esta, y que se puede ver en esta otra ventana, que es esta. Y entonces, yo ya leí mi fuente de información y hice un resumen muy, muy resumido, que es de un párrafo. Aquí está mi resumen. Entonces, lo que me dicen es que yo tengo que poner las notas al pie en mi marco teórico, ¿no? Es una petición. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo hacer las notas al pie. Bien, ya tengo mi resumen. Este párrafo es el resumen de mi fuente de información. Y yo elegí empezar mi párrafo con un marcador textual, que es, en el documento tal, se resaltan esta información. Entonces, ya está redactado bien mi párrafo. Y entonces, empiezo con, en el documento, ¿cuál documento? ¿Cuáles son los derechos humanos de la CNDH? Indico el título y el autor del texto. En este caso, el autor es una institución. Entonces, el título es ¿Cuáles son los derechos humanos? Y el autor es la CNDH. Y ya después expongo las ideas principales. El título del texto que yo quiero resaltar tiene que estar, entre comillas, en este caso, porque es un artículo que leí en una página web. Si fuera un libro, sería en cursivas, pero en este caso es, entre comillas, porque es el título de un artículo que leí en internet. Entonces, por eso está aquí, entre comillas, solo el título. El título es ¿Cuáles son los derechos humanos? Y por eso aquí lo resalto, ¿Cuáles son los derechos humanos? Voy a volver a revisar, porque derechos humanos debe de ir con mayúsculas. Ajá. Porque es ya algo institucional. Estos derechos humanos no son cualesquiera derechos humanos, sino ya son una lista muy detallada, reconocida y conocida de cuáles son. Entonces, al referirse a un nombre de un, en este caso, de un, a un nombre de una lista de unos, de unos derechos que ya son reconocidos, pues sí, vamos a tener que ponerlos en mayúsculas. Entonces, también aquí, ¿No? Derechos humanos. Entonces, ya que tenemos esto, entre comillas, nuestro título, vamos a insertar la nota al piel. Para ello, te vas a ir a, voy a bajar un poquito esto, para que lo puedas ver con mayor claridad. La barra de herramientas de tu procesador de textos, que en este caso estamos utilizando un Word. Entonces, tienes tu barra de herramientas y tú te vas a la que dice referencias. Y en referencias, encuentras la que dice nota al pie. Y tú vas a insertar una nota al pie. ¿Dónde la vas a insertar? Después del título del artículo que leíste. Ya lo ubicaste, entonces te pones después de las comillas donde cierras el título y ahí vas a insertar la nota al pie. ¿Y qué información debe de ir en la nota al pie? Debe de ir de dónde obtuviste esta información que vas a explicar. Este parágrafo explica tu fuente de información o tu referencia. Entonces, tú tienes que poner en la nota al pie la información de dónde obtuviste este resumen. ¿Ok? Y de eso se trata una nota al pie, de indicar información adicional, de dar un poquito más de explicación. Y en este caso, la información adicional que vamos a dar es de dónde obtuve esta información de cuáles son los derechos humanos. Entonces, en este caso es muy sencillo porque lo que tenemos que hacer nada más es retomar mi fuente de información, control C, y la voy a pegar en la nota al pie, que todavía no hemos dicho cómo insertarla, ¿verdad? Bueno, pues ya vamos a eso. Entonces, me coloco justo después del título de mi fuente de mi texto que estoy resumiendo. Después de las comillas. Lo voy a poner en negritas. No va en negritas, pero lo vamos a poner en negritas para que se vea. Después de las comillas, pongo el cursor. Y después, en referencias, pongo insertar nota al pie. Le doy clic. Y me va a llevar abajo, específicamente a la nota al pie. Las notas al pie aparecen al pie de la página, o sea, en la parte de abajo. Y aquí me aparece un número 1, chiquito, y aquí se corresponde con este 1 chiquito que está acá, que este 1 me indica una nota al pie. Un superíndice se llama. Entonces, aquí, en el número 1, lo que voy a hacer es poner la información de dónde obtuve este resumen. Y es de esta fuente. Aquí está, de la CNDH México, cuáles son los derechos humanos, consultado el 4 de abril, etc. Ahora, las notas al pie siempre van en una letra más chica. Entonces, vamos a ponerle una letra 10, un tamaño de fuente 10, y un interlineado sencillo o simple. De este modo es como van las notas al pie, con una letra más pequeña y con un interlineado simple. Y entonces, ya tienes tu nota al pie. Tú aportas tu resumen de tu fuente de información e insertas la nota. Y abajo está la nota al pie, o la nota al texto es exactamente lo mismo. Si acá tienes otro resumen, en el texto, vamos a ver cuál es mi otra fuente de información. Diversidad cultural se indica que, y ya si sigo poniendo mi resumen, aquí en diversidad cultural voy a poner mi otra nota al pie, que sería la otra fuente. Entonces, retomo mi fuente de información y lo pongo como nota al pie. Me voy al, después del título, después de las comillas, referencias, insertar nota al pie, pongo la nota al pie, lo elijo todo, lo pongo en 10, fuente 10, e interlineado sencillo. Solamente las notas al pie van en este tamaño de letra e interlineado. Y tú vas a darte cuenta que se van a ir aquí acumulando las notas al pie y no importa, esto se va a ir subiendo, o sea, esta línea se va a ir subiendo y tú aquí, mientras tú aquí vayas ingresando las notas al pie y aquí va a estar la nota al pie 1 y la nota al pie 2 y se van a tener que corresponder con este 1 y 2. ¿Ok? Y así es como se integran las notas al pie. es una manera para que tu lector sepa de dónde estás obteniendo la información sin tener que irse hasta el final a la parte de las referencias, hasta el final, hasta la bibliografía. No, ya puede tu lector saber que estás, de dónde estás retomando la información en la misma página. y esta es una manera de explicar tus referencias dentro del mismo texto con las notas al pie. ¿Ok? Bueno, eso sería todo en este video. Bye.